En el marco del seminario virtual diálogos en COVID-19 panorama la investigación en Bogotá se definió la línea intervenciones clínicas. En esta línea invitamos al doctor Bernardo Camacho a presentar su investigación PC COVID-19 plasma convalesciente lecciones aprendidas. El doctor Camacho se ha desempeñado como director del Hemocentro Distrital y actualmente es director del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud ITVIS de Bogotá. Para comenzar podría comentarnos cuál es el objetivo de su investigación. Tiene como objetivo principal determinar la seguridad pero especialmente la eficacia del plasma hiperinmune convalesciente que aplicamos a los pacientes tanto en la fase del ensayo piloto como en la fase del ensayo controlado aleatorizado. Por otro lado, ¿cuál es la metodología de su investigación y en qué fase se encuentra? La metodología de PC COVID-19 tiene dos fases, una fase de ensayo piloto con 10 pacientes en el cual en el día 1 y 2 se transfunde el plasma hiperinmune y luego los días 4, 7, 14 y 28 se hacen la determinación de variables hematológicas, inmunológicas, de imágenes y de evolución clínica. Y la segunda fase es la fase del estudio controlado aleatorizado simple, ciego y paralelo con dos brazos, un brazo de 45 pacientes con el tratamiento convencional y un brazo de pacientes que se intervienen utilizando el plasma colocado en el día 1, 2 y el día 4, 7, 14 y 28 se hace la determinación de los distintos parámetros que se han propuesto en la investigación. Por último, ¿cuáles son los resultados y contribuciones de su investigación? Hemos culminado la fase del ensayo piloto con 10 pacientes y estamos en el inicio de la fase del estudio controlado aleatorizado. Los resultados esperados de nuestro estudio deben indicar que en el grupo de pacientes intervenidos, los 45 pacientes con relación al grupo control, al menos en 30% de los casos se han encontrado resultados significativos en los cuales se han disminuido la carga viral, se hayan disminuido parámetros inflamatorios como ferritina, dimerode, DHL y el PCR, que clínicamente también hayan tenido mejor respuesta, se hayan disminuido los requerimientos de oxígeno y en general los pacientes evolucionen desde el punto de vista respiratorio y clínico con una mejor respuesta. Muy bien doctor, muchas gracias. A todos y todas los invitamos a participar el próximo 27 de agosto a las 10 de la mañana en el seminario virtual Diálogos en COVID-19 Panorama de la Investigación en Bogotá para conocer más sobre este proyecto. Gracias por ver el video.